...encontraron acá en la ciudad de Mendoza. ¿Y en qué condiciones? ¿Dónde está la condición? Está oculta dentro de bolsones, bolsones con arena, distintos materiales. ¿Es un correlato exacto con lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires en horas de la mañana también? En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Sí, exactamente. Esa es la misma causa. En la misma causa. ¿Se trata acá de cuatro detenidos en Mendoza? En Mendoza son cuatro detenidos, son todos de acá de la ciudad de Mendoza. Bueno, va a ser llevado a la provincia de Buenos Aires. ¿Tienen antecedentes los detenidos en Mendoza? No, no, no. ¿Es de máxima pureza? ¿Qué calidad tiene? Y en principio tuvieron que hacer las especialistas, ¿sí? Para ver qué grado de pureza tiene la droga, pero bueno, ante los reactivos del campo ha habido bastante buena la calidad. ¿Su comisario, ustedes, o lo que se conoció, mejor dicho, era la ruta que tenía y el destino? ¿Eso se remarca, se reafirma lo que se dijo? No sé, creo, que salió en la prensa. ¿Y que IBA, por ejemplo, dice que a Canadá y a España, por ejemplo? Es una de las posibilidades. Posibilidades, eso. ¿Venía de Lima? No se sabe ni con certeza de eso. ¿Y si venía de Chile, no lo sabe? No, está en etapa de investigación en esa parte.